Me retiro. Continuamos. Esto está, pero, de candela. ¿Qué ha pasado? No se rían. Acá está todo, lo tengo todo. Me pongo para acá. Dios mío. La malanga brava. Así se llama lo que bailan Cristian y Yulisa. ¡Fuerte Cristian Domínguez y Yulisa! ¡A este escenario vienen a bailar! ¡Fuerte! ¡Fuerte con esta salsa acrobática que van a hacer! No es tan acrobática, así suave. Es que ya tú eres. Señor director, por favor. ¡Lánceme! Cinco segundos, mi jefa. Son los cinco segundos, mientras yo checo esto. Viene la malanga. Ahora sí, estamos. Señor director, así se baila la malanga brava. La malanga se ha vuelto brava, señores. A pararme yo en la sed, me encontré yo con Jaimito. Le dije, mira, venga, cachito, venga a bailar como moré. La malanga se ha vuelto brava, señores. La malanga se ha vuelto brava, señores. ¡Señores! 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 ¡Hej, señores! ¡Señores! ¡Señores! ¡Me la llevo, me 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 la llevo para la malanga. A esa malanga le doy batata. A esa malanga le doy barrova. Por favor, para gozar. ¡Eh! ¡Y se va de la malanga! ¡Vuelta, vuelta fueron! ¡Cincuenta mil vueltas! Eso es, salida de jueces. No fueron cincuenta mil, pero fueron como cuatro altos. Tremendo equipo. Estupendo, Yulissa, Cristian, paletazo a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos, miembro del jurado! ¡Diez, treinta! ¡Diez, diez, diez! ¡Caramba, no! ¡Caramba! Ceci Braca, no sé cuánto habrá puesto. Venga, 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 tengo que hablar, tengo que hablar. Cristian, tú no bailabas así cuando llegaste a esa competencia. ¿Qué has hecho? Solo quiero agradecer de todo corazón, de verdad, a Declan por el baile, que nos ha enseñado muchas cosas, a Chachi, a Yuli, que sin ellos no avanzaríamos nada. Chachi Luján, Yuli Freun, Lupe Slava, que son nuestros profesores de canto. Gracias a toda la gente que va a estar con nosotros, a los jurados por los consejos. No, si todavía no te ha sido la competencia, papito, quédate. No, espérate, espérate, espérate. Yulisa, de verdad, ¿qué han hecho? Por favor, adelante. Cuando tú has llegado a nuestro programa, ¿en qué fecha, Yulisa? ¿Qué tienes acá? ¿Cuánto? Casi tres meses y medio, creo. ¡Qué bárbaro, qué rápido pasó! ¿Y sigues teniendo 18 años? Sí. No, porque a veces en la competencia se cumple un año más, 18 años. Tú me contaste a mí, Yulisa, que ustedes, ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde vives? En Cañete. Nací en Cañete. Naciste en Cañete, pero no vives en Cañete. En San Juan del Urigancho. ¿Y hace cuánto vives en San Juan del Urigancho? Desde que tenía uso de razón. ¿Y cómo se le dice a la gente que viene a San Juan del Urigancho? Porque a mí me dicen de la rica vicky, a los de San Juan del Urigancho, San Juan Laroguchenses, ¿no? San Juarenses. No, no, tomó un éxito ser San Juan Laroguchenses. San Juan Laroguchenses. Y son siete hermanos. Y yo recuerdo que tu papi, que ese era el sueño, que... Ya se puede soltar, ¿ah? Ya. No busque conflicto, no busque conflicto. Tranquila. No, no, es que uno se queda a veces colgada ahí. No es sudor, son lágrimas. Para eso estamos, para eso estamos. Y yo recuerdo... No es que a veces uno se queda colgada y bueno, la costumbre. Pero bueno. Y yo recuerdo, Yuli, que contaste que tu sueño era un carro para tu papi, porque sería taxista y tiene que... Y esas son imágenes de Yuli, en Cañete, cuando era bebé. ¿Ella quién es? ¿Quién te carga? Mi mamá. Mi mamá. Tu mami. Un saludo para ella. Mírenla en su corral. Mírenla. Ella es quien ha luchado semana a semana también en nuestro programa, al lado de sus seis hermanos. ¿Cuántas mujeres son? Cinco mujeres. Cinco mujeres, dos hombres. ¿Y cómo se llaman tus hermanos? Erickson, Marjorie, Sole, Robert, Suseli y Eben. Semana a semana les queremos presentar algo más de la vida de nuestros héroes, de nuestros soñadores. Porque luego nos quedamos solo con el baile, pero la idea es que ellos sean para nosotros también una fuerza inspiradora. Nació en Cañete, vive en San Juan de Lurigancho. Y sus hermanos, que son una maravilla, nos ayudaron a hacer esta sorpresita que hemos preparado esta semana para ti, Yulisa. Fuimos a tu casa, conocimos el lugar donde vives. Y mira lo que ahora tendremos para ti. Por favor, adelante con el tape. Este es el cuarto de Yulisa. Miren lo que vamos a hacer. Son siete hermanos durmiendo allí. Y gracias a Muebles Maldonado, hemos podido cambiarte la habitación, ponerte camarotes, ponerte la cómoda que necesitabas, el centro de entretenimiento, la cama de dos plazas, un camarote de dos colchones, un camarote con dos colchones, para que cuando llegues, pues sepas que tú te lo ganaste y que tu esfuerzo hizo que tengas tu cuarto nuevo. Y también quiero que sepas que los esfuerzos reales siempre dan resultados reales. Tú andas muy preocupada por tus hermanos. Y hay uno que se llama Erickson, que no logró, no ha logrado hacer su sueño realidad, como muchos peruanos. Pues estar en una universidad es algo muy costoso y miles de familias peruanas no pueden pagar una universidad por los altos costos que ellas tienen. Así sean universidades estatales, los costos igual siguen siendo altos. Por eso quiero agradecer a nuestro anunciante, a nuestro amigo, gracias Pafco, líder en tuberías y conexiones. Porque cada vez que te pedimos algo, ahí está Pafco. Cuando construya, por supuesto que preferiré Pafco, por todo lo que tú has hecho por los peruanos. Pues le regalamos una beca completa para que estudie en la universidad, César Vallejo, ingeniería, a tu hermano Erickson. Gracias por estar acá. Quiero agradecer a toda la producción. Estoy muy contenta de todo lo que están haciendo por mí y que me alegra mucho estar aquí en este concurso. Que Dios te bendiga. Y Dios bendiga a cada uno de tus pasos y que sean pasos ciertos, pasos seguros. Gracias, Julissa. Felicidades a tus papás. Y ahora en la noche vas a decirnos cómo quedó el cuarto. Gracias. Gracias, Cristian. Ahora. La música. Se me pararon los pelos.